y bueno queridos patitos estamos de hecho ciertamente ni el agua es un elemento importante recordando que hace 15 años aproximadamente hubo un incidente con las aguas bien relevante lo mismo que hace 40 años en bilbao y no solamente en bilbao sino en los aledaños también de bilbao hubo aquellas inundaciones de un impacto tan tremendo el agua por lo tanto puede ser dañina perjudicial pero desde tiempos inmemoriales nos hemos situado como civilización al borde de aguas fluviales para el suministro de aguas a nuestro servicio porque necesitamos para vivir y convivir el líquido elemento y por tanto este elemento vertebra nuestra construcción social y cívica como elementos de ciudadanos las ciudades los filhos los pulgos los barrios en general suelen estar cerca de ríos como el río jovela han hecho la ría de iba y zaval nervión en el ámbito de gran bilbao y por supuesto otros ríos en la península ibérica y en el conjunto de el continente europeo y en los otros también y se suele decir ciertamente cuando se habla de los insumos la agricultura ganadería evidentemente que las mejores tierras cultivables no están disponibles porque las mejores tierras cultivables están utilizadas para soportar de ciudades en el caso de que hecho decía el diario derecho el día 11 de diciembre que en los últimos días había llovido en abundancia y eso es porque desde el diario digital de que hecho derecho punto es habían querido conocer cuál es el estado del embalse que abastece de agua a nuestro municipio y por ello habían recurrido a datos del consorcio de aguas de bilbao de bilbao el dato importante a 11 de diciembre el zahorra se encontraba en un 60 con 23 por ciento de su capacidad lo que suponía casi un 9 por ciento más que el año pasado en la misma fecha por lo tanto es un dato en positivo y que sucede el elemento de garantía al suministro de agua de para el ámbito de hecho segundo que comenta esta noticia breve este marco breve de la noticia es un asunto importante porque evidentemente en los últimos tiempos hemos recogido noticias acerca de el fin del suministro fácil de agua las dificultades a la hora del llamado cambio climático que algunos dicen que ese calentón global y otros dicen que es un asunto mentirosillo porque algunas admoniciones que en las profecías de larga duración que comentaban acerca de los años 80 y desde los años 80 hacia adelante pues algunas catastróficas visiones de lo que tenía que venir hacia el futuro no se han cumplido o que se siguen utilizando con el paso del tiempo como si el contador se hubiera puesto a cero en el momento en el que es explicitada esa admonición hacia el futuro y por tanto la profecía cuando se dice van a pasar tantos años y va a ocurrir esto tan maravillosamente catastrófico entonces ese momento es en el que vuelve a actualizarse el reloj y a partir de ese momento es cuando van a transcurrir efectivamente esos años pero el cambio climático está aquí y de una de las causas efectos consecuencias más bien del cambio climático vendría a ser la no reducción o ampliación de las aguas sino la intensificación y puntualización de las precipitaciones y por tanto sería también más complicado el hecho de la acumulación de pluviometría en lugares ya sean de embalses o entes de acumulación se llamen como se quieran llamar y por tanto sería complicado su utilización posterior para el ámbito humano dejando de lado ciertamente esas imágenes que seguramente habrán llegado a todo el mundo de presuntamente la voladura de estas pequeñas presas a lo largo de la península ibérica como presuntamente algo ligado a la agenda 2030 el ámbito del medio ambiente la idea que mikel hidalgo nos dijo en un evento de finis acerca de que la gente a veces crea de liga agenda 2030 con lo medio ambiental y no solamente es eso los 17 ods van por mucho más que lo únicamente medio ambiental y por tanto habría que profundizar y esperemos traer algún día a mikel hidalgo para hablar de los ods y de la agenda 2030 pero mientras sucede eso ciertamente tenemos que tener conciencia de que evidentemente la situación de la precipitación global evidentemente va reduciéndose en unos ámbitos y creciendo en otros va desplazándose que esa es la razón por la que en el ámbito del oriente para bueno para nosotros es el sur que sería el sahara el sahara durante una visión de larga duración de miles de años no en una vida humana sino en tiempo geológico ha sido por lo menos cuatro veces que se tenga consideración transformado de ser un vergel con zonas verdes a un desierto y viceversa en este momento estamos seguros de que esos cauces subterráneos esos depósitos de agua que están por ahí debajo son el reservorio salvo que alguien lo destruya en poco tiempo por un alma concupiscente de tratar de convertir el desierto en un jardín o en un o peor en un ámbito de como si fuera esto ucrania o almería la zona del nilo tradicionalmente agrícola y ganadero y vamos y de la zona de libia hubiera la necesidad imperiosa de convertirlo en el reservorio agrícola ganadero del universo salvo esas fórmulas de deseos concupiscientes que tuvo el señor gadafi por ejemplo por decir solamente un hombre pues ciertamente ese reservorio es ese marco tan grato para la naturaleza será la palanca de cambio y de transformación en algún momento del futuro para volver a ser un vergel una zona de hábitat selvático que tal vez parecido a lo que pueda ser actualmente la zona del amazonas con lo cual los ciclos en la naturaleza suceden y se transforman y una zona va cambiándose el ser humano ciertamente es capaz de hacer estas cosas por ejemplo de impedir a través de cada si lo hubieran dejado durante 100 años la explotación al estilo gadafi de los recursos hídricos del subsuelo de libia habría supuesto garantizar que el sahara nunca más volverá a ser un vergel nunca pero mi amigo alberto pleguezuelos comenta a veces que la zona del creciente fértil en la zona donde comenzó una de las civilizaciones de la humanidad en la zona de mesopotamia mesopotamia entre ríos el tigris y el eufrates la zona del cultivo de rozas pues ciertamente suponía la destrucción organizada de buena parte del creciente fértil es decir la idea de que a través de esas cenizas producidas de la quema de rozas se producía un terreno temporalmente fértil y eso significaba que las cosechas podían durante un cierto tiempo ser muy productivas pero qué significaba que haya descargado todo el elemento arbóreo de la zona y eso transformó el territorio de una zona muy boscosa muy fértil como el ámbito del nombre dice en lo que es ahora si uno mira la zona de irak era bastante desierto y eso en buena medida ha sido producto del ser humano para que cuando luego digan algunos el ser humano es incapaz de penetrar en los arcanos de la madre naturaleza y de cambiar sus estructuras básicas como si la madre naturaleza tuviera un firewall contra el código fuente de ser manipulado por el ser humano con lo cual esto evidentemente esto hay que removerlo porque es falso de toda falsedad y el ser humano puede incidir las dinámicas de la madre naturaleza con el ámbito de los escenarios y lo ha hecho en el pasado y por tanto puede hacerlo en el presente el agua por tanto es causa de vida cerca de un 70 80 por ciento de nuestra idiosincrasia como seres humanos está incorporado el material hídrico y por tanto para nuestra supervivencia personal y como colectivos está muy relacionada la presencia de agua y de ese agua de manera garantizada para nuestra viabilidad como especie y evidentemente este momento histórico parece ser complicado a la hora de transmitir esta realidad porque ese mismo día 11 de diciembre del año 2023 podíamos encontrar una imagen de lo que es el ámbito en el estado español en donde del norte al sur de oeste a este nos encontraríamos agua embalsada en porcentaje en la página web para aquel que la quiera ver seguramente estará actualizada en algún momento del futuro creo que lo hace cada semana sería bueno lo hace lunes en cada lunes podemos verlo por comunidades y también por cuencas hidrográficas y también por provincias del ámbito de cuanta agua embalsada hay debemos de decir ciertamente que cuando se habla de que para quitar la culo no es la que abrió la espita para tener embalses no en realidad fue anterior por ejemplo de primo de ribera pero para no descripcionar qué dictador es bueno mejor con el recurso hídrico pues debemos decir que galicia ese 11 de diciembre ese lunes tenía un 85 con 43 por ciento de agua embalsada en sus reservas asturias tenía 181 con 14 por ciento por lo tanto la cuenca astur galaica estaba bien surtida con profusión de agua para garantizar su suministro cantabria por contra tenía un 27 con 65 por ciento 27 con 65 es interesante ciertamente ir al sur y recordar que andalucía tenía un 20 con 63 y murcia un 26 con 35 por lo tanto en este ámbito podemos tener esa percepción de los regadíos el asunto de doñana mezclarlo con almería y las huertas de plástico el ámbito del segura en la zona del mediterráneo con ese trasvase tajo segura que es bastante destastroso para las tablas de miel y que ha tenido momentos difíciles momentos difíciles incluso con gente del mismo partido en los gobiernos simplemente recordemos esa lucha en el año 95 con el gobierno del psoe y con una complicada situación con una comunidad de castilla-la-mancha y de comunidad valenciana todavía con gobiernos del psoe por el año 2012 con el gobierno en moncloa del pp y gobiernos en castilla-la-mancha y comunidad valenciana del pp y en ambos casos hubo dificultad a la hora de tener esos acuerdos hipotéticos o no hipotéticos por tanto tanto en el año 94 como en 2012 claramente podemos encontrarnos que a pesar de tener toda la cadena de mando en manos del mismo partido es incapaz de tomar estas decisiones de manera armónica porque en los intereses de los determinados territorios son muy importantes y decíamos ciertamente castilla-la-mancha y como una valenciana y ese 11 de diciembre tenían embalsadas un 30 con 69 castilla-la-mancha y un 39 con 21 por ciento la comunidad valenciana con una extremadura que la gente olvida pero sigue estando ahí con 48 con 37 por ciento de agua embalsada la comunidad de madrid tiene un 64 con 0 6 y si digamos hacia el norte la comunidad de león castilla tenía un 58 con 22 por ciento con la diferencia de utilización posterior de ese agua porque de leoneses me solían citar últimamente que era diferente la presencia de ese hipotético 100% de la provincia de valladolid con el uso que se le da a ese agua embalsada en la provincia de valladolid con lo que tiene león zamora y salamanca en sus territorios con lo cual ciertamente la especificación el matiz el detalle siempre es importante a la hora de valorar dónde está el agua embalsada qué utilización se le va a dar y qué importancia e impacto tiene respecto a la vida ciudadana y al suministro efectivo de agua la roja tiene en ese momento un 46 con 70 por ciento evidentemente tenemos ese momento del año en donde por ejemplo en el suministro de agua para agricultura y ganadería pues evidentemente el impacto en el olivo que tiene que ver con la cadena de valor relativo al aceite de oliva tiene que ver con el futuro del vino también porque no decirlo por tanto el impacto va a ser real si no lo está siendo ya y evidentemente hay franjas en la zona lindante entre andalucía extremadura castilla la mancha que incluso desde vista satélite han tenido una depreciación en su verdor evidente que ha traducido su impacto en lo que hemos comentado que el elemento agrícola y el elemento suministro alimenticio a la hora de hacer menor la capacidad de impacto de suministro y evidentemente la curva de oferta y demanda genera de estas circunstancias visibles en nuestra sociedad y que habitualmente se suelen presentar como algo temporal de este año de dificultades que no se quieren que generen una situación de indifensión o de preocupación máxima tensionamiento de la sociedad pero habitualmente no se suele hablar de las consecuencias a largo plazo de las dificultades evidentemente de los tránsitos de modelos y se suelen poner ciertamente conceptos demasiado extremos como por ejemplo que oye la costa del sol dentro de 40 años va a tener la temperatura de marrakech es decir casi como si marrakech se hubiera transmutado al de 40 años y en vez de estar en áfrica iba a estar en la zona de málaga o de almería pero eso evidentemente supone los tránsitos de las zonas climáticas con todo lo que conlleva y evidentemente si en la edad media se podía cultivar vino en inglaterra pues ahora con el cambio climático es posible volver a cultivar vino para desgracia del universo y los ingleses haciendo botellas de vino nuevamente pero evidentemente favorecerá algunos países perjudicar a otros tendrán que transformar su percepción por ejemplo en zonas de canadá o de rusia en la zona de siberia de muertos rusia también en el segundo semestre del siglo 21 semestre en términos figurados por supuesto no estamos hablando de semestre como mitad del año sino mitad del siglo pues la segunda mitad del siglo tal vez aquello sea china por ciertamente el futuro de convertirse de permafrost en zona cultivable y convertir a canadá y a la zona de siberia como elementos de constitución agrícola ganadera eso nunca se sabe pero ciertamente puede favorecer la economía productiva de estos dos países el futuro hay que agarrarlo como viene y con esas posibilidades esas potencialidades que puede ofrecer ser inteligentes para su transformación en positivo para beneficio de la propia sociedad y así de compensar aquellas zonas que transformarán su aridez en algo invivible o imposible de generar los mismos recursos que había antes eso sí también tendrán que tener su oportunidad para algún otro elemento en el futuro evidentemente ahí están las propuestas de tratar de establecer líneas arbóreas en la zona del sahel también en la zona norte de pekín en la zona de china para frenar el avance de los desiertos cosa que es transgeneracional porque es muy complicado el arraigo de esas zonas arbóreas para que creen una zona fronteriza en donde se pueda parar en seco el avance de esas zonas arenosas en forma de desierto pero ciertamente en la cuenca del ebro que sería la más intacta del ámbito del estado español estaría de la zona de arriba hacia abajo dejando de lado cantabria tendríamos que el país vasco estaría con un 66 con 27 por ciento navarra un 77 con 72 aragón un 63 con 0 9 por ciento y cataluña un 40 con 46 por ciento hasta la propuesta del goberna la generalitat de cataluña el molde ronald presidente pere ronés hablando de unir el ámbito de la cuenca del ebro con la ciudad de barcelona para el suministro de agua de que la barcelona actual tiene dificultades para su presente y futuro lo mismo que y lo tempore se ha hablado de conectar la ciudad barcelona con el rodano de rodano arrona no sé bueno cosas de john nicolás que bueno pues para descanse supongo pero bueno mi querido amigo ahí está la dificultad porque el delta del ebro es un elemento delicado para el choque entre lo que es un río y una ría la entrada en la zona de el delta de tarragona ciertamente en esa marisma exterior del río donde se cultiva arroz hay cultivos que son complicados hacerlos con agua salada y con agua dulce pues ciertamente el agua salada de la mar penetra en el río para convertir ese tramo en ría femenino y ese elemento porque la ría de bilbao llega hasta la peña de penetración de agua de salada frente al agua dulce pues es elemento importante porque bueno pues tiene sus relatividades en la hora de transitar de una situación a otra y de explicar el comportamiento y la fórmula para el tratamiento de ese entorno y que evidentemente del agua es un elemento complicado porque utilizamos agua dulce y el agua dulce en el conjunto del agua existente sobre la faz de la tierra es un recurso limitado porque hay mucha más agua salada que dulce evidentemente la desalación es un producto de nuestra tecnología de nuestra inventiva que podemos poner en marcha y que evidentemente se debe decir en estado español es de los que están punta de esta tecnología en el mundo pero no es una tecnología que sepa suplir esas necesidades del ser humano de agua dulce sino un elemento complementario sobre todo para unas zonas de tensión acumulada y también en zonas de insularidad y por tanto en esos lugares concretos pueden ser útiles y debemos de tener en cuenta como hecho que ciertamente de la zona de ordunte de la zona de del embalse de delzadorra pues tenemos suministro para vizcaya entero para el año 2024 pero eso no debe de hacernos creer que eso significa que lo tenemos todo solucionado ciertamente la rebaja que ha sufrido la presión en los grifos es algo tendente a ahorrar agua y ser productivos a la hora de pensar a largo plazo ese agua que es circular y que utilizamos y vuelve a la naturaleza para que ese ciclo del agua que tiene el consorcio de aguas de vizcaya bien estudiado evidentemente o como una en la agencia del gobierno vasco también lo tiene estudiado ciertamente hacer posible que sea viable a más de un año el suministro de agua dado que en la zona sur peninsular ese hecho va a ser complicado y ciudades como barcelona tienen esa realidad presente con no solamente cambios en la presión de los grifos de los hogares sino también con ciertas restricciones en el uso de agua hasta el punto de que una noticia para dar finalización a esta reflexión decía que la gente que fuera a los polideportivos se tenía que obligatoriamente luchar en casa y eso era necesario para poder seguir regando los terrenos de juego de los diferentes elementos deportivos en esos mismos centros de deporte cada cual hace las prioridades que considera oportunos pero evidentemente el agua es un recurso finito que como todos los demás debe ser administrado con sabiduría y bueno ciertamente dejémoslo aquí con esa realidad en donde pues evidentemente el agua es una necesidad y un desafío para el presente y el futuro de este quecho con el pantano del zador y el ámbito de ordulte garantizando para vizcaya pero con la reflexión final de que si esto viene de la zona lindante con burgos y de la zona de álava quien garantiza el suministro a álava en el futuro para garantizar a su vez el futuro de ese suministro desde álava a vizcaya y por tanto el cuadros ampliándolo tenemos ese desafío de manera un poco más de esas ojos de esas eso es desafiante no vamos a decir esa otra palabra que ahora parece no salir para los vizcaynos sino tenernos en la complacencia de que no hay nada que pensar y en fin que dos patitos sin más es que ricasco a un robat betige pian